Pero hoy también quiero expresarle mi preocupación por el aumento de los precios de algunos de los productos de consumo básico, debido al alza de las materias primas importadas que está afectando al mundo entero. Quiero que sepan que este gobierno está dedicando todo su esfuerzo a luchar contra esta situación y que estamos asumiendo un costo aproximado de 400 millones de pesos semanales, es decir, 55 millones de pesos diarios dedicados a contener el aumento del precio de los hidrocarburos para que los dominicanos resulten menos perjudicados. Pero al mismo tiempo ponemos en marcha medidas que mitiguen el problema en cada uno de los productos en alza.